El Ministerio de Gobierno, como lo viene haciendo durante estos meses, lo va a asumir en sus funciones el Ministro Jefe de Gabinete, Pablo Zuccaro. Él ya, ustedes saben, que ha ocupado el lugar del Ministro de Gobierno, el lugar físico, y viene acompañando en la gestión y va a asumir esas funciones que hasta hoy están a cargo del Jorge Stopielo y van a pasar a ese Ministro. ¿Y va a ser quien media en la transición con quien ha designado el gobernador electo para esa acción, que es Facundo López, o va a ser usted? Es relativo porque estamos todos trabajando en conjunto. Es el mismo gobierno que termina una etapa y asume otra etapa. Por lo tanto, la información está, el diálogo está. Así que, por supuesto, ese Ministro es fundamental porque es un Ministro político, es un Ministerio político que coordina el trabajo de todos los ministerios pero también dialoga con los actores políticos. ¿Comparte con el senador Beretignet que es más cómodo que no esté en la transición para no co-gobernar, como dijo? No, no hay co-gobierno, pero sí se comparten dentro del espacio político distintas responsabilidades a partir de los funcionarios que tenemos en común. Acaban de asumir dos funcionarios que vienen ya de la gestión de Alberto Beretignet en una continuidad. Cuando yo fui electa no hubo una transición estricta porque, en definitiva, era la continuidad del mismo gobierno. Así que, este es un criterio general y seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Finalmente, tranquilidad con los gremios. Bueno, es una tranquilidad relativa en función de la intranquilidad que nos genera el contexto macroeconómico. Yo creo que ningún trabajador, ninguna persona está tranquila respecto de sus ingresos y vamos, sí, logrando acuerdos parciales que nos permiten fundamentalmente dar clases, que los chicos tengan una continuidad y una estabilidad en sus perspectivas de estudio. A esta situación les vamos a seguir reforzando los sábados para acompañarnos algunos días más en la semana con propuestas de refuerzo de los contenidos y, además, trabajando con el gremio, la recuperación de los días que se puedan recuperar y el descuento de los otros días, por supuesto, también. Pero, en principio, tenemos un acuerdo. Hemos hecho nuestro máximo esfuerzo en una propuesta salarial, no demasiado diferente de lo que veníamos planteando, pero esta vez con la particularidad de que adelantamos el incremento salarial de un mes, lo que, bueno, satisface un poco la mirada de los gremios. ¿A propósito de esto, va a Buenos Aires para hablar de economía, de finanzas? Hoy voy a Buenos Aires por distintos temas. Vamos a ir por un plan específicamente para firmar un convenio para ampliar las zonas bajo riego en nuestra provincia, proyectos de larga data como Negro Muerto, entre otros proyectos, ampliación de riego en los valles, que obtendríamos un financiamiento internacional a partir de la firma de este convenio. Pero, por otra parte, también tendré reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!